cómo mover los mensajes de instagram de lo general a principal lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de instagram y después vamos a presionar en la sección de messenger en la parte de arriba después vas a presionar en general y una vez que estemos en esta pestaña si tú quieres mover una conversación de general a principal lo que haremos será mantener presionado en cualquier conversación hasta que se muestre este menú después presiona en mover a principal y listo ahora esta conversación ya no está aquí y te aparece una pequeña notificación indicándote que se movió a principal si tú presionas en principal vas a poder buscar la conversación aquí entras aquí y comienzas a chatear o hablar como normalmente en cambio si tú quieres hacer lo opuesto vamos a hacer algo muy similar mantienes presionado esperas que se abra este menú y presiona en mover a general tú puedes hacer esto con cualquier conversación ya sea una conversación individual o una conversación grupal aquí tenemos un chat de grupo y puedes presionar en mover a general ahora dice se movió general y listo puedes hacer esto a tu gusto con cualquier conversación y todas las veces que tú quieras así que en dado caso que te arrepientas no pasa nada puedes volverlo a cambiar de un lado a otro esto va a funcionar para mantener un poco más organizado tu sección de messenger en instagram y bien eso sería todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios